Bella ciudad, brilla solo para mí. Bella ciudad, tanto para descubrir. No sé, será el comienzo de algo mágico y feliz. Un sueño más que no puedo cumplir. Bella ciudad, algo queremos encontrar. Busco en un bar y entre la gente de un inquieto restaurante. Amor, lo que buscamos es amor de alguien más. Sentir, hablar, bailar. Los ojos de alguien mirar para iluminar el cielo de una noche oscura. No me importa saber hacia dónde iré. Si vivo con tu loca ternura que exalta mi corazón, por nada la cambiaré. Bella ciudad, brilla solo para mí. Bella ciudad, nunca has brillado así.